¿Cómo se hace la atención de salud por parte de los equipos de salud en un centro de salud? ¿Cómo se hace la atención de salud por parte de los equipos de salud? En nuestra consulta no debemos presumir por cómo la gente viene vestida, que es la expresión de género con la cual alguien se presenta, la identidad de género de esa persona. Siempre debemos preguntar cómo se identifica, si es mujer, si es varón, si no se identifica con ninguno de esta identidad, si es no binario, género fluido, eso siempre tenemos que preguntar. Y también con qué pronombre quiere ser identificada la persona. Porque muchas veces nos pasa de mujeres trans que nos dicen no, pero en realidad yo creo que me llamen de pronombre masculino o me da lo mismo. Entonces siempre está bueno preguntar a la persona realmente con qué pronombre o qué pronombre quiera ser utilizado en la consulta. Y bueno, lo otro que también debemos siempre preguntar es ir desde preguntas lo que son, preguntas más generales sobre el tema de la ficha patronímica. Y después en general se dejan las preguntas que tienen que ver con respecto a lo que es todo el tema de la salud sexual o prácticas sexuales, que a nosotros nos van a interesar para después poder dar recomendaciones, más cómo se hace el final de la consulta. Muchas veces me ha pasado, ay, pero ¿y cómo pregunto esto? O sea, si uno lo pregunta de manera de que entiende que esas preguntas son importantes para la salud de la persona y le hacen entender que la salud sexual es parte de su salud y que sin duda le va a dar un cambio, las personas lo aceptan de manera, digamos, espontánea y no hay ningún problema con respecto al tema de la relación médico-paciente con respecto a eso. Siempre preguntar en la consulta también prácticas sexuales, no demos por hecho que por tener identidad de género, una orientación sexual va a tener la persona determinadas prácticas sexuales, que a veces eso también suele hacerse. Entonces siempre hay que preguntar para nosotros poder también dar las recomendaciones adecuadas de acuerdo a esas prácticas. Y bueno, ¿y por qué en la policlínica? ¿Por qué en el primer nivel de atención? Porque es en el lugar donde nosotros podemos hacer un abordaje más integral. ¿En qué sentido? En que podemos tener contactos con la familia, podemos tener contacto con la comunidad donde vive. En el caso de infancias y adolescencias, esto es sumamente importante. La mayoría de las veces pueden venir acompañadas ya sea de un referente, a veces un referente de club de niños, de club juvenil, pueden venir referentes de lo que son las instituciones educativas y bueno, y sin duda las familias. Entonces, el primer nivel es el lugar donde de manera más fácil se puede acceder, se puede hacer una atención que es longitudinal, o sea, a lo largo del tiempo, hacer trabajos en redes, talleres en las instituciones, y con esto poder hacer promoción de salud en cuanto a muchas veces que nos ha pasado en la consulta de que vengan niñeces y adolescencias con temas, bueno, de discriminación y violencia, que a veces no solo es en la familia, sino a veces también en las instituciones. Además de lo que hemos hablado en la consulta y en el abordaje individual, es súper importante porque eso nos transmiten las personas cuando vienen a la consulta, es el ambiente que hay por fuera en la policlínica. Los folletos, mirar bien banners, cartelerías, el material audiovisual, eso es algo que destacan las personas cuando entran a la consulta y dicen, la verdad me gustó porque vi cosas que hablaban sobre el tema de diversidad sexual, que se referían en cuanto a materiales y folletería, y que por fin encontré un lugar amigable donde me han dado información acorde a lo que vine a buscar en la consulta. Por eso es súper importante entonces también nosotros recorrer nuestro centro de salud y ver qué materiales están pasando por los videos de la televisión, qué cosas hay pegadas en la cartelería, qué folletería tenemos, eso también es súper importante a la hora de hacer un abordaje integral.